qué pasa mi hermano y estamos aquí de nuevo en hotline miami vamos ya con el final de esta serie de este indie insuperable ha ganado montones de premios y la verdad que la gente está entusiasmada con esta saga ya sabéis que hay una segunda parte que también la traeremos al canal pero mucho más adelante vale podéis apoyar mucho con la y este vídeo se os ha molado a la serie y deciros que al final del vídeo va a haber una pequeña encuesta preguntando que cuál creéis que va a ser el siguiente les play que tenemos que traer al canal va a haber una opción y sólo tenéis que cliquear en ella 5 pido con un favor grande muy grande que lleguéis al final del vídeo y hagáis ese test para yo guiarme cuál va a ser el siguiente les play que vamos a hacer el canal porque como sabéis siempre voy a tener un les play activo en el canal así que no me enrollo más y vamos allá vamos a ver qué nos depara este capítulo final a nuestro personaje va a descubrir por qué han matado a su pareja porque lo han intentado matar y todas esas cosas como siempre vamos a acoger a nuestro queridismo don juan vale porque don juan para mí con la puerta le dale es dios vale vemos aquí uno con escopeta aquí hay una especie de ferrari furgoneta no sé qué y eso están ahí vale vale creo que la creo vale no bueno creo que la técnica es sencilla le pego un puñetazo a este lo tiro coge el arma y le pego a estos gordos vale así que vamos allá perfecto fuera uno dos y ese que se que hay como no me mate por favor vale nos llevamos no tenemos balas no tenemos balas sin que vamos a dejarla y el arma y aquí en esta hay una botella de whisky en un jacuzzi improvisado no sé dos fuentes y ahí me dice que hay algo como una copa no parece una copa de esa que le mola tanto a sergio ramo que tira bueno bueno parece que esto van a terminar o la pantera esa rara la pantera rosa hostia vale vale la pantera rosa esa duran dos mecos dos mecos porque claro esto no pegará mucho esta copa vale venga uff vamos vale vale y ahora esta tía déjamelo a mí hostia se parece a la rubia equilbilia además parece que tiene una espada ahí vale 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 hay que tirarle la copa a la cara a la rubia hay que tirarle la copa a la cara a la rubia matar a matar a las panteras rosa esta vamos para acá vamos uff no si hay que tener mucho cuidado sobre todo con la pan y mira mira me voy a pospillar vale le reventamos la cabeza vale y ahora y ahora que a este no podemos hacerle nada hola 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 si cogemos la copa tiramos por aquí y no y este que hay que hacer vale hay que reventarle y hay unos cuchillos waaaa que me revienta chaval que tiene una metralladora me revienta vale vale pues hay que tener cuidado hay que tener cuidado digo yo que la fuente hará algo bueno que antes no ha parado no ha parado no ha parado el cuchillo vamos a reventarle la puta cabeza vale vamos a dejar que muera cerca de la fuente vale 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 le hemos dado un cuchillaco y ha perdido un brazo no no vale 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 ya sabemos cómo es ya sabemos cómo es el boss ya sabemos la técnica ahora sólo nos falta pues hacerlo bien vale venga fuera pantera rosa 1 y pantera rosa 2 la tía esta se come hay que te reviento vale vamos a no joder la ha cagado la ha cagado señores no hay fallado no no me pido no me pido no me pido venga 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 dispara 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 no ve no tenemos que esperar que esté más cerca de la fuente vamos a esperar 20 ve nada joder hay que esperar que la tía vaya para allá pero creo creo que la tía va rodeando va rodea 20 vale la tía va rodeando popilla muere muere vale la tía creo que va a ir por la sala rodeándola vale vente aquí esto lo vamos a soltar por aquí por si acaso vale no sé por qué la tía va a ir rodeando toda la sala como veis ahí como diciendo salva me salva me no lo ve vale y cuando llegue aquí cuando llega a casa cuando llega a casa yo le reparto la cabeza contra el suelo madre y a calzone a mario a luigi vale cuando llega aquí le reventamos entonces ya nos cubrimos aquí lo único tenemos que hacer es coger los cuchillos y ahora sí pegarle a él con los cuchillacos aquí a la cabeza vale mirar 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 esta es la técnica y ya le repiento ahí popilla vale tú me revienta vale vale hay que tener espérate no que malo soy vale popilla ya si no le hemos cortado bien bien puedo ver dónde lleva esto hombre claro te reservo el placer se ha pegado un tira con nota teléfono teléfono no puedo coger las armas no teléfono quién es hola qué está pasando ahí estoy intentando dormir como 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 está intentando dormir vale fase superada esto qué es no sé lo que llevo puedo cambiarlo no no sé lo que llevo la mano pero llevo algo en la mano y dónde voy uff me estoy rayando demasiado eso no era el bot final aquí un tío en una silla de ruedas así que eres tú el que ha provocado este lío bueno un poco de ruido que te trae por aquí entonces en realidad porque no nos ahorramos los detalles he hecho tantas cosas horribles nada parece importar ya a que no bueno no voy a ir a ningún sitio como puedes ver simplemente sigue y haz lo que has venido a hacer bueno pues reventamos al viejo a tomar por culo chaval nos quitamos la máscara y nos encendemos un piti y todo solucionado todo solucionado nena joder vale y una foto que será la foto de la novia y él bueno chaval pues ha sido brutal tío de verdad que me gusta mucho sé que hay una historia paralela vale que es la cual si recordáis el primer bot el motorista podemos manejarlo el cual no podemos manejar armas ni nada pero es una historia totalmente paralela no creo que sea necesario traerla al canal yo la jugaré por mi lado a lo mejor en twitch o lo que sea algún día pues decido hacerla pero por ahora no la voy a traer al canal porque ya os digo es una historia paralela este es el juego en sí y lo otro es como algo extra así que espero que haya molado mucho que la apoyéis mucho con like porque juegos así en indie de verdad que merecen mucho la pena hay montones de juegos que merecen la pena y este es uno de lo podéis pillar por un pavo 50 céntimos en g2 a que ya sabéis que es un patrocinador maravilloso del canal que está aquí abajo en la descripción y os digo que merece la pena porque son horas y horas de juego porque tiene muchas variantes muchas de todos y además y mirar si es tan buen juego que hacen versiones en todos lados en payday tienen versiones en contra extra y en garris mod en montones de juegos tienen tienen versiones de este maravilloso juego sino la música sino estilo sino etc 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 pero bueno no me enrollo más por favor os digo que dos segundos en hacer la encuesta para ver cuál va a ser el siguiente del play y que nada que os quiero un montón y nos vemos en siguientes vídeos hasta luego adiós yo yo recuerda cabeza si quieres conseguir tus juegos al mejor precios vender o comprar las mejores skin de conteres dry o conseguir ofertas exclusivas en tu juego free to play no olvides entrar en el enlace de g2a que lo tienes aquí mismo en la descripción y poniendo el código macu te harán un 3% de descuento así que aprovecha y ayuda al canal hasta ahora adiós qué pasa aquí qué basura